Un millar de espadas. Arrancadas de las manos de los enemigos de Aegon, forjadas con el fiero aliento de Valerion, el terror negro. No hay un millar de espadas. Ni siquiera hay doscientas. Las he contado. Seguro que sí. Qué antigüaya más fea. Aunque tiene cierto atractivo. El Liza Arran de los asientos. Qué pena tener que conformarse con la segunda opción. Los primeros tiempos, amigo mío. Es halagador. De veras. Que sintáis tal zozobra ante la perspectiva de que obtenga lo que quiero. Contrariaros nunca ha sido mi principal ambición, os lo prometo. Aunque a quién no le gusta ver fracasar a sus amigos de vez en cuando. Tenéis razón. Por ejemplo, cuando frustré vuestro plan de entregar a Sansa Stark a los Terrell. Si os soy sincero, gocé de una inconfundible sensación de disfrute, sí. Pero vuestra confidente, la que os dio la información sobre mis planes y a la que jurasteis proteger. Vuestro plan no le deparó gozo alguno. Y ella no me procuró gozo tampoco. Fue una mala inversión por mi parte. Por suerte, tengo un amigo que quería probar algo nuevo. Algo osado. Y me agradeció mucho que le proporcionara tan... ...novedosa experiencia. Hice cuanto hice por el bien del reino. El reino. ¿Sabéis qué es el reino? Son las mil espadas de los enemigos de Aiguan. Una historia que coincidimos en contarlos mutuamente una y otra vez. Hasta que olvidamos que es mentira. ¿Pero qué es lo que nos queda cuando abandonamos la mentira? El caos. Un foso que aguarda para engullirnos a todos. El caos. No es un foso. Es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo de nuevo. La caída los destroza. Pero otros, si se les deja subir, se aferrarán al reino. O a los dioses. O al amor. Espeguismos. Solo la escalera es real. El ascenso es todo lo que hay.